Saludos, muy buenas tardes, mi nombre es Edwin, me encuentro aquí en el Centro Convenciones Les exhorto que vengan por aquí para que vean los diferentes productos que tenemos Yo pertenezco a Café La Finca, como pueden ver aquí tengo varios productos Dese la vuelta, aproveche y gracias a Cabo Rojo TV Aquí estaremos esperándolo, tenemos hasta las 7 de la noche, gracias